La Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través del punto de lectura Alquimegina, que pertenece al Programa Nacional Alas y Raíces, realizó en las instalaciones de Palacio de Cultura una serie de actividades dirigidas a los infantes, con la finalidad de fomentar en ellos el amor por las letras. Niñas, niños y adolescentes de Tlaxcala disfrutaron de narraciones orales, lecturas en voz alta, talleres y juegos alrededor de los libros. El promotor y mediador de lectura, Alan Aguilar Murrieta, recordó que estas actividades iniciaron en 2022 como un punto de encuentro para el diálogo y la lectura. Para que los niños vengan a disfrutar y a gozar de la lectura, a disfrutar con cantos, con juegos, con narraciones, con talleres que también se programan los sábados. No estamos promoviendo la lectura en términos de aprendizajes o en términos más bien que suenen como escolares o académicos, sino estamos usando esa otra posibilidad de la lectura que tiene que ver con el juego. Aguilar Murrieta explicó que, a través de distintas manifestaciones artísticas, niñas, niños y adolescentes pueden expresarse y dialogar en estos espacios, dando paso a la creación individual y colectiva como un ejercicio de sus derechos culturales. Que conozcan textos, que conozcan libros y aparte de todos los géneros, tanto leyendas, como cuentos, como novela, como poesía, etcétera, etcétera. Y también de todas partes del mundo. Estuvimos viendo textos de la India, textos latinoamericanos, textos europeos, textos de México, de la región también, etcétera, etcétera. Entonces, la idea es como también brindarles a los niños un abanico amplio en cuanto a lo que es el ejercicio de la literatura. Las actividades del punto de lectura Alquimajina en el Palacio de Cultura de Tlaxcala continuarán los sábados a las 13 horas. La cartelera puede consultarse en www.alasisraices.gov.mx. Para Corazit Noticias, Ana Sánchez.